¿Cómo están? ¿Cómo están gente de YouTube? Aquí estoy con otro nuevo video para el canal que es de Eric.22 Esta vez vamos a enseñar cómo hacer un portal al Enderman y si alcanzamos podemos matar al dragón yo creo lo ponemos creativo jugar ¿Cómo ven chicos? Soy un nuevo YouTuber ojalá yo voy a subir un video más mañana que es lunes jugando Clash Royale un torneo un torneo de un torneo de cartas hasta llegar a un cofre legendario que va a llegar si le dan un buen lugar y si tenemos muy buenas visitas y tenemos suscriptores en 24 horas subo el video pero si no llegamos si importa igual no es bueno aquí es un buen territorio para hacer el portal el enderman bien veamos no es eso con ojos de enderman con ojos de enderman hay que hacerlo adentro como ven chicos mi otra está muerta no sé si ve el video pero ojalá que dure colocamos colocamos las pelotitas adentro ahí 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 y trasladarlo al mundo del guiandermano como ven tengo que matar al guiandermano no importa vamos a matarlo al tiro rapidito y al kirik vamos a matarlo a ver a ver este brinco más lento tenemos que montarlo el guiandermano el guiandermano y que se mueve como ven ojalá que le digan su buen like y se suscriban al canal que va a estar ahí y que se vuelven que se vuelven y 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 que se vuelven ¡No hay que ir luego para allá! ¡No hay que ir luego para allá! ¡Uy! ¡Llego! ¡Llego! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Esperate! ¡A la próxima! ¿Que baje el dragón? ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir para allá! ¡Para entrar, ¡No! ¡No puedo entrar! ¡No! ¡No! ¡Y en el peto peo, ¿no? ya tengo que hacer donde esta? no viene ya tengo que hacer ya tengo que hacer ya muerto ya muerto ya muerto ya muerto ya muerto y ya muerto ya muerto ya muerto que me muerto ya muerto veo que estar contento que se me muerto con este OPS un OPS explota el dragón Enderman y mueres y cumple tu deseo de morir espero que le den un buen like manuel lo voy a esperar y voy a subir el video de Clash Royale si suscríbete al video de Clash Royale subiré el video porque no lo deseo ni el foro igual lo subiré ya falta poco ya falta poco ya falta poco ya falta poco se viene el tiro y espero que dejen este 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 Tengo que hacerlo bien Ahora viene No flota No Ya Deja que se desvulsa Deja que se desvulsa Deja que se desvulsa Deja que se desvulsa Ya suelta un poco para que mire Deja que se desvulsa Con un like y se suscriban al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!